hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de orensanos en el que vamos a realizar una receta de esas de pucherito un esas de cucharita que necesitamos ya porque las temperaturas están bajando y el cuerpo empieza a apagar un poquito esos cambios bruscos entre el día y la noche para terminar esta receta o estos ingredientes me quedan los garbancitos por quitar de mi tienda eroski tenemos garbanzos tenemos una serie de vegetales tenemos unas espinacas congeladas tenemos un pescado como el black bacalao y tenemos una fruta deshidratada como las ciruelas aquí se pueden alternar y cambiar todas las cosas que queráis vale un potaje de garbanzos con espinacas en el que las ciruelas las podemos sustituir por dátiles por orejones las espinacas por acelgas por navizas por verdura la coliflor por récol el calabacín por pimiento verde la calabaza por zanahoria la cebolla por puerro y así podríamos tener infinitas versiones de un potaje clásico por dónde empezamos pues por el principio que es cogiendo la cazuela la pongo en el fuego lo pongo a una temperatura media media alta porque vamos a ir cortando los ingredientes y añadiendo los vale no es una cocción directamente en agua lo que vamos a hacer es so asar o saltear ligeramente los ingredientes para conferirles un sabor mejor y mayor y así no tener que necesitar no necesitar añadir mucha más sal de acuerdo bien empezamos por el principio que es cortando los vegetales porque estos garbanzos están cocidos y es directamente abrir y añadir que es lo bueno que tienen estos garbanzos que encontré en eroski que sólo son garbanzos agua y sal que es lo que deberían llevar todas las conservas y una cantidad de sal muy pequeñita 0,6 0,8 por cada 100 gramos son 400 gramos tiene 23 gramos de sal en todo este depósito poquita bien añado aceite de oliva virgen extra porque necesitamos una grasita que nos permita so asar o dorar ligeramente los ingredientes 23 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y el primer ingrediente que voy a utilizar es la cebolla cebolla o puerro o chalota pum como quiero que se noten más los garbanzos y el bacalao voy a cortar los más menudito de lo que debería vale o que lo que me gustaría es hacemos unos cortes transversales a la cebolla le voy a meter un corte justo en la mitad y ahora girándolo le meto otros cortes tiene un tamaño menor que el del garbanzo pues esto lo que voy a buscar por la cantidad que yo voy a utilizar de garbanzos a mí media cebolla de estas mediana es suficiente si queréis cargarlo un poquito más cargarlo directamente lo vamos añadiendo y como la cebolla aún no me está gritando ni me está diciendo estoy viva lo que vamos a hacer es subir un pelín más la temperatura de acuerdo una cosita menos siguiente ingrediente el calabacín por ejemplo bien lavado vamos a utilizar bien aprovechar la piel entonces vamos a hacer unas tiras de tiras hacemos bastones de los bastones hacemos cuadraditos según vamos cortando vamos añadiendo lo bueno que tiene el calabacín es que como tiene una cantidad bastante alta de agua el tiempo de cocinado va a hacer que pierda gran parte de ella y que quede más pequeñito de lo que nosotros lo hemos cortado pum 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 bueno está bien que se note también esos tropezones y que así no nos venga solo garbanzo en la cuchara que venga un poquito de todo vamos a aprovechar este último trozo muy bien ahora ya se escucha ahora ya tiene rollito continúo con la calabaza vamos a quitarle la piel ahora es temporada de calabazas ya llevan unas semanas cayendo igual no utilizo toda pero ya la voy pelando o perfecto siempre cortando hacia afuera agarrando bien el ingrediente para que no se nos escape y que no nos cortemos esto lo retiramos y a la basura voy a cortar dos discos gruesos pero antes de cortarlo asiento el ingrediente entonces es un medio disco así y así calabaza y bacalao creo que son una buena combinación voy a animarme con el cuchillo más grande para terminar antes bastón lo roto lo roto cuadrados este plato lo hice hace poquito en el cole trabajo en un cole y es un trabajo difícil porque introducir verduras y hortalizas a los niños es un pelín complicado pero es un trabajo que hay que que tienen que hacer desde casa también los niños pero bueno estamos intentando lo y estamos luchando y haciendo cositas muy buenas y muy saludables para los niños poquito a poco están cambiando su forma de concebir a la comida y este lo realizamos y yo creo que tuvo medio éxito porque los niños hubo muchos niños que repitieron suelen repetir la lasaña suelen repetir la pasta suelen repetir la pizza pero este en concreto es algo que repitieron y digo yo bueno tan mal no estuvo entonces desgracias a mis compañeras y a mi jefa por el esfuerzo que hacemos en el cole bien tenemos la coliflor que vamos a utilizar un par de ramilletes y directamente la podemos desgranar nosotros quitándole estas flores todo para adentro movemos un poco voy a utilizar otra flor de estas de coliflor llamada de la barbrecol que es un espectáculo suficiente retiro para que no nos moleste a la vista y aquí tenemos las espinacas que las añadiremos directamente son espinacas lo bueno que tienen los congelados los productos congelados es que lo que suelen hacer por lo menos lo que yo conozco de eroski según se recogen se limpian se purifican o se limpian muy bien se blanquean en agua caliente un muy poquito tiempo para quitarle los posibles microorganismos que tengan y después se congela con la consecuente ganancia o no tanta pérdida de nutrientes que tendría un alimento que está fresco que lo está una semana en el frutero que lo compramos que lo llevamos está otros tantos días y lo procesamos ahí hay más pérdida de nutrientes entonces los productos congelados no son tan malos de hecho muchos son mejores que los frescos dependiendo el tiempo que tengan los frescos y no me voy a liar más porque me estoy metiendo en líos lengua esta no la mía que tengo que callarme un poco bien le mete un poquito más de rock and roll ahora que ya estoy atento rock and roll mientras esto se va va dorando y va cogiendo tostadito voy a coger el bacalao que es un bacalao que compré salado tienen una sección de salados espectacular con lomos con unas hojas increíbles de bacalao con migas yo cogí lo que tienen migas selecta la dejé desde ayer descongé en agua para quitarles ese salazón se la cambié el agua un par de veces y listo la primera se la cambié instantáneamente porque toda esa sal que recubre el bacalao hay que quitársela al momento la segunda agua fue instantánea y después lo dejé hoy le cambié el agua otra vez al mediodía a la mañana a primera hora perdón bacalao adentro es un plato súper súper sencillo y muy rápido porque el garbanzo lo tenemos cocido añadimos hasta cubrir los ingredientes y ahora lo tenemos ahí qué tenemos que hacer esperar un ratito una vez que esté cocido todo el que estén cocidos todos estos ingredientes es añadir cinco minutos antes de terminar la receta las ciruelas y las espinacas que podríamos añadir ahora sí pero podemos esperar también así hacemos un poquito de tiempo mientras escuchamos a adriana así que hasta ahora la receta de hoy es un plato estupendo porque es completo a nivel nutricional tenemos legumbres que serían los garbanzos que son ricos en hidratos complejos y en proteína tenemos el bacalao como este producto de mar también rico en proteína y bajo en grasa y luego esta variedad de vegetales que nos van a aportar muchas vitaminas y minerales y fibra entonces animaros a preparar recetas así que son platos maravillosos para esta época del año que apetece ahí calorcito un plato de cuchara y si hacéis una cantidad mayor siempre podéis congelar o podéis guardar en la nevera y tener para otros días único consejo que os quiero dar a mayores que como es un plato rico en legumbres recordamos que la legumbre rica en hierro para poder absorber mejor ese hierro de origen vegetal si completamos esta comida con algo rico en vitamina C mejoramos esta absorción por ejemplo pues tomando también algo de temporada unas mandarinas de postre espero que lo disfrutéis porque comer rico y sano es maravilloso gracias adri he terminado de hacer esto pero falta falta un detalle bonito y el más importante le falta tiempo le falta tiempo de cocción y chup 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 y esa velocidad que le confieren los guisos de larga duración que aquí no tenemos porque es un plato rápido un guiso rápido es una incongruencia pero vamos a intentar solucionarlo porque ese hay un truco hay un truco muy chef que os puede servir para cualquier tipo de guiso tenemos aquí todos los ingredientes ya echados vale las ciruelas el bacalao las espinacas todos los vegetales que añadimos y tienen un aspecto bastante acuoso como podemos hacer para darle rollito nada almidones de maíz que podría ser una ocasión para utilizarlo lo que vamos a hacer es coger el mismo condumio del guiso para expresar nuestro guiso valga la rebuznancia mía tenemos aquí esto apago o bajo intensidad voy a coger esto voy a coger un poquito de todo me da igual lo que venga están los garbanzos voy a coger un poquito de todo no estamos haciendo añadiendo nada mayores lo único que vamos a coger es la propia elaboración para darle rollo estamos tiene la legumbre tiene el resto de las cosas vamos a hacer una crema a la crema vamos a añadirle un poquito de curry cúrcuma comino cuidado con el camino poquito cúrcuma no tiene tanto sabor podríamos añadir una cucharadita una cucharada mediada para adentro perfecto trituramos podríamos utilizar unos frutos secos pero esto ya ya le va a dar un rollo vamos a triturar lo finamente vale para que no se encuentren así tropezones raros o fibras necesitamos el producto y el espesor por cierto antes dije leche me corrigieron me dijeron tú no echaste leche tío echaste agua 5 4 3 2 este trozo también 1 tiempo antes de quitar la batidora desconectamos el cuerpo cogemos golpeamos en la mano no en el recipiente si no podemos partirlo limpiamos esto que nos ha caído por aquí y ahora os vais a fijar en la cazuela porque esto ya sí que es rock and roll fijaros que aspecto acaba de coger qué os parece trucazo eh y esto lo dejamos aquí dos tres minutos chup 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 y es como si llegara toda la tarde cociendo os gusta pues a mí mucho voy a meter esto aquí para aprovechar esos restos y ya podemos emplatar veis más cogemos más espesamos pero no os paséis porque esto cuando lo recalentemos a coger se van a hacer más cosas y va a coger una textura más espesa fijaros que recipiente más bonito creación de Adri ha hecho un curso de estos de alferería y ha trabajado el barro y se ha venido con unas piezas brutales sorprendido me dejó sí porque no me esperaba que hiciera esto y lo hizo y estoy esperando que siga haciendo ese curso porque hace cosas muy bonitas y y qué mejor homenaje para esta pedazo de de este pedazo de cuenco hecho por Adri que añadir un potaje o un guiso de garbanzos con bacalao espinacas y mucha salud Dicen que las cosas que salen muy bien es porque se hacen con felicidad y para mí esto lo he hecho con felicidad buen provecho Y a a a a a a a Gracias por ver el video.